No habla una voz, eres un ruido en mi interior, y aunque te oyera, y es que no, no hay más que hablar, adiós. Todo aquel que he querido está en este lugar, perdóname sirena, no te voy a escuchar. Viví ya mi aventura, y todo quedó ahí, tengo miedo de seguirte y arriesgarme a ir, mucho más allá, mucho más allá, mucho más allá. El Señor sabe que no es de aquí, cada día es más difícil, según crece mi poder. Algo hay en mi interior que quiere ir, mucho más allá, mucho más allá. Mucho más allá, mucho más allá. A donde vas, no me dejes atrás, como te sigo aquí, mucho más allá. Gracias. Gracias. Gracias.